El primero de los homicidios fue en la colonia Santa María II del Cantón Primavera, abajo del municipio de Quesaltepeque. Según la fiscalía, la víctima era un presunto pandillero y presentaba un solo impacto con arma de fuego a la altura del tórax. Fue identificado como Jesús López Alegría. Orificios de bala. Esta persona sí aparentemente es pandillero, de la 18, pero esto según los rumores de las personas de la zona. No tenía tatuajes, pero las personas de la zona decían que sí, que es pandillero. Bueno, los disparos por demás, pero ¿qué pasaría? Mientras que dos horas más tarde otro homicidio se registraba, siempre en Quesaltepeque y a unos cuantos kilómetros del primer crimen, el asesinato se perpetró contra Juan Carlos Rivera Salguero, un albañil que se encontraba visitando a una amiga en el pasaje 3 de la urbanización Primavera, informó la fiscalía. Ya tenía seis meses de venir y el día de ahora había salido ahí a refrescarse según lo que manifiestan y llegaron unas personas aparentemente pandilleros de la zona y fueron los que le propiciaron la muerte. Autoridades informaron que la víctima no presentaba signos de pertenecer a pandillas, por lo que de momento descartan que el móvil esté ligado a rencías entre estos grupos. Tenía siete impactos de bala, aparentemente orificios de entrada en la parte de atrás de la cabeza y los orificios de salida en el rostro, que también eran siete. Todos los impactos fueron en la cabeza. En ambos casos, las autoridades no reportaron detenciones. Víctor Hernández, TCS Noticias.